de la salud y hablamos a esta hora de salud porque queremos tratar esos temas que nos gustan y que nos interesan a nosotros las mujeres. Hablaremos de rejuvenecimiento vaginal y para esto pues hemos invitado a la doctora Diana Vélez Rizo, ella es médico cirujana, especialista en ginecología, obstetricia, también ginecología estética y láser urogenital, entre otros importantes títulos. Doctora Diana, muy buenas tardes. Hola Marcia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, una maravilla estar aquí para hablar de este tema tan encantador. Bienvenida doctora Diana, siempre. Pues vamos a hablar de rejuvenecimiento vaginal, pero queremos que nuestras televidentes se contextualicen un poco qué es esto y en qué consiste. El rejuvenecimiento vaginal es una cirugía genital femenina que permite corregir o mejorar el aspecto y equilibrio de la vagina, producido por el relajamiento de la misma. El relajamiento vaginal se caracteriza por la pérdida de elasticidad y control de los músculos que la componen, llegando a generar incomodidad física, psicológica en la mayoría de las mujeres. Pérdida de tono, elasticidad y control de los músculos vaginales es un problema muy común entre mujeres de edad adulta, ya que luego de los 30 años de edad se reduce la producción de colágeno, por lo que el envejecimiento y la menopausia son la causa más común. Pero existen otras causas muy comunes, como el sobrepeso y el parto natural, ya que muchas mujeres después de dar a luz, sobre todo si estos fueron con forceps o por bebés muy grandes, también sufren de relajación vaginal. Y es que son varias las incomodidades que presentan algunas mujeres, como pérdida involuntaria de orina, resequedad, irritación y disminución del placer sexual. Esto debido a que el diámetro de la vagina aumenta y en muchas ocasiones los labios externos e internos pierden elasticidad. Por eso hoy en Tacones en la Mano vamos a hablar de rejuvenecimiento vaginal, un procedimiento al que cada vez más mujeres se someten. Bueno, ahí estaba nuestra nota. Doctora Diana, ¿cuáles son los principales beneficios para poder hacernos esta cirugía estética, pero también muy importante en cuanto a la salud de la mujer? Los beneficios en general de los procedimientos que realizamos en ginecología estética nos van a mejorar no solamente el aspecto, por eso es que los que nos dedicamos a la ginecología estética tendemos a no solo hablar de rejuvenecimiento vaginal, porque no solamente estamos volviendo un tejido a recobrar sus propiedades de la juventud, sino que también estamos mejorando la función sexual de las mujeres, mejora el dolor con la penetración. Entonces esto quiere decir que hay una mejoría también funcional. Al haber una mejoría funcional nos ayuda a mejorar también la autoestima, la manera en cómo nos desarrollamos durante la relación sexual y la seguridad que tenemos sobre nuestro cuerpo. Entonces no buscamos solamente mejorar el aspecto, sino también cómo se sienten los genitales. Bueno, ¿y hay alguna edad recomendable para hacernos esta cirugía? Si bien veíamos en la nota, no solamente es un procedimiento que se busca hacer después de la menopausia, donde ya llega un proceso de resequedad vaginal y de dolor con la penetración, sino que también podemos realizar este tipo de procedimientos en pacientes que han tenido hijos o que están lactando y tienen procesos de resequedad o también sensación de la actitud a nivel del canal vaginal o pérdida de orina. No hay una edad en la que uno diga que a partir de X o Y se realiza. Esto va a depender de la sintomatología que presente cada paciente. Además, teniendo en cuenta que la cirugía, por ejemplo, para reducción de los labios menores o de los labios más internos de la vulva, la realizamos en cualquier edad a partir de los 18 años. Ah, qué bien. Doctora Diana, ¿cuánto dura más o menos esta cirugía y si tiene mucho tiempo de incapacidad? Debemos tener en cuenta que dentro de la ginecología estética no solamente hacemos procedimientos quirúrgicos, sino que también hacemos procedimientos no quirúrgicos, como por ejemplo con el láser, que también podemos disminuir el tono y hacer, digamos, una reducción y un tensado del canal vaginal. Este tipo de procedimientos no quirúrgicos realmente son muy cortos y nos ayudan también a mejorar la incontinencia urinaria. Cada sesión puede auxilar entre unos 5 a 10 minutos. Y cuando llevamos a las pacientes a cirugía, dependiendo de la sintomatología o del requerimiento de cada paciente, por eso es que es muy importante consultar, auxila más o menos entre los 60 y los 90 minutos de procedimiento. Ah, qué bien. Bueno, doctora Diana, pues a esta hora pues hemos ya recibido algunos mensajitos de WhatsApp de mujeres que están interesadas en conocer un poco más detalladamente este tema y vamos a leer el primer mensaje. Doctora, feliz tarde. Tuve dos partos naturales y hoy a mis 45 años presento pequeños escapes de orina cuando toso o estornudo. ¿La cirugía corrige este problema? Muy buena pregunta. Hola, buenas tardes. Básicamente tenemos que evaluar clínicamente estos escapes de orina, qué tan frecuentes o qué tan severos son. ¿Por qué tenemos dentro de la ginecología estética y la uroginecología opciones, como te hablaba, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas? En algunas pacientes jóvenes no necesitamos llevar a la paciente a cirugía, sino que podemos combinar tratamientos láser, que son procedimientos no dolorosos con muy buenos resultados, y no llevar a la paciente a cirugía, sino cuando ya tiene una clínica bastante marcada, con la opción de combinar la cirugía de reducción del canal vaginal, junto con, por ejemplo, colocar cintas para incontinencia urinaria o incluso con los propios tejidos de la paciente, reforzar la base de la vejiga y reforzar la base de la uretra, que es el huequito por el cual orinamos, sin dejar atrás que la fisioterapia y el fortalecimiento del piso pélvico es una herramienta bastante importante que utilizamos con mucha frecuencia. Bueno, qué importante esta respuesta para nuestra televidente y tenemos otro mensaje, vamos a ver qué nos quieren preguntar. Dice, hola, me pasa muy seguido que no siento placer sexual, me gustaría corregir el tamaño de mi vagina, pero temo que después duela durante las relaciones. Por favor, su recomendación, doctora. Bueno, en cuanto al placer sexual, debemos tener en cuenta que es importante una evaluación clínica, porque las disfunciones sexuales en la mujer debemos evaluar si no es solamente un proceso anatómico en el que tenemos, digamos, un proceso en el que requerimos no solamente una reconstrucción anatómica, sino también una terapia psicosexual. En las personas que tienen una disminución de la fricción porque el canal vaginal es amplio o es ancho, nos puede mejorar esta sensación durante la relación sexual. Entonces, muy importante individualizar el caso, porque si este es el desencadenante, pues entonces la paciente se va a beneficiar mucho de este tipo de procedimientos. Así es, sí señora. Bien, y tenemos otro mensajito de nuestras televidentes que quieren saber un poco más y dice, quiero, quisiera saber si hay algún riesgo de perder la sensibilidad después de la cirugía. ¿Qué podemos decirle, doctora Diana? Bueno, en cuanto a la sensibilidad, cuando hacemos el procedimiento a nivel del canal vaginal, debemos tener en cuenta que lo que hacemos es utilizar los propios tejidos de la paciente para reforzar ese piso pélvico y reforzar las características de un piso pélvico, digamos, joven o previo a los embarazos y previo a los cambios por la edad. Esto quiere decir que la posibilidad de hacer pinzamiento o lesión en los nervios es bastante bajo y cuando hablamos de la cirugía de reducción de los labios menores, la posibilidad de alteración en los nervios también es bastante baja, de hecho es muy raro y esto se va a basar siempre en la persona o en el profesional que practique el procedimiento, debido a que el conocimiento de la anatomía es muy importante para evitar la lesión de los nervios, entonces les recomiendo consultar a una persona que esté capacitada para hacer este tipo de procedimientos y no solo eso, sino que también utilice tecnologías que estén avaladas por el INVIMA y por la FDA. Claro que sí, que nos den total confianza. Pues bueno, doctora Diana Vélez, muchísimas gracias por aclarar las dudas y esperamos vernos en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias Marcia por la invitación, un saludo para todos. Doctora, finalmente, ¿cuánto queda Colombia? Que ya vamos perdiendo. No, pues ojalá repitamos el 5-2. Bueno, muchísimas gracias. Así es.